La Universidad Nacional de Río Cuarto y la Facultad de Agronomía y Veterinaria somos partícipes de la organización de este Cuadragésimo Congreso de Producción Animal a realizarse en la ciudad de Córdoba, en el pabellón argentino, del 6 al 9 de noviembre. ¿Qué ejes temáticos se han planeado para este encuentro? ¿Cuáles son algunos de los conceptos que se van a estar trabajando? Sí, este es uno de los congresos más antiguos a nivel científico-técnico del país y hay diferentes secciones, pasturas, nutrición animal, crianza artificial de terneros, estudios de la enseñanza agropecuaria, así que es un tópico bastante amplio al respecto donde pueden participar productores, científicos y estudiantes también. Además de participar en la organización, ¿también habrá docentes disertando en estos encuentros? No, en esta oportunidad no hay docentes disertando, sino son de nivel internacional que vienen a participar de este evento. Lo que sí hay docentes participando es en un simposio que se hace de estudiantil, que se hace el último día, el 9, donde sí hay docentes de la facultad participando del mismo. Decía que es un evento de mucha importancia, con una trayectoria importante también. Sí, así es a nivel nacional, uno de los más importantes a nivel país y en esta oportunidad hay más de 300 y pico de póster de trabajos presentados en este rubro, así que es de suma importancia. Vienen disertantes de Estados Unidos y del viejo continente también, así que esperamos la participación de la gente en este evento. Y son muchas las instituciones que participan justamente en la organización. Sí, en esta oportunidad en la organización participan la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias!